Hoy es un gran día para Beatriz Trapote y Víctor Janeiro. En el horario de la noche se emitirá el programa, Déjate Querer, donde conoceremos aún más en profundidad a este matrimonio que siempre supo manejarse entre las sombras, pero el protagonismo lo sigue desde el principio. La historia de amor inició frente al ojo público de todos. La periodista entrevistaba al diestro para el programa de Telecinco, Está Pasando, y en ese mismo momento Cupido disparó su flecha. Al tiempo se casaron y hoy comparten su vida, junto a sus tres hijos, Víctor, Oliver y Brenda. El matrimonio comparte una amplia vivienda en Jerez de la frontera, Cádiz. Las redes sociales son testigo de varias partes de la rutina de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, haciendo que el hogar de la pareja sea muy desconocido por los seguidores de este par. La casa funciona como andamiaje para que juntos fusionen todas sus pasiones. Por ejemplo, a Beatriz Trapote le agrada mucho cocinar y pasa mucho tiempo en ese espacio de su casa dedicándole tiempo a lo que le gusta. Las redes están al servicio para retratar todos esos momentos. También comparten espacios en común de la casa como el amplio jardín donde ambos entrenan. Allí descansan con sus hijos y disfrutan de actividades más recreativas. Aunque si de sitios favoritos dentro de la casa hablamos, no podemos dejar de mencionar el espectacular vestidor del que Beatriz siempre presume. Es el lugar más usado por ella, no sabemos si lo es tan así para el hermano de Jesulín de Ubrique. Hoy Beatriz Trapote y Víctor Janeiro tienen un protagonismo particular. Las cámaras los agrandan porque en estos momentos el nacimiento del pequeño Hugo está en boca de todos. El hermano de Jesulín y la cuñada de María José Campanario tienen esa información sobre el niño que en los medios carece.